Buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para los que estén viendo la grabación. Ahorita faltan dos minutos para las ocho de la noche. Vamos a esperar que se incorporen los compañeros de la clase. Y si a las ocho de la noche no hay nadie conectado, pues vamos a desarrollar la clase. Entonces solo vamos a esperar dos minutos para que sean las ocho la hora de la clase. Y ya luego podemos comenzar con los contenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con calor. Aunque estaba como pringando, esos días ha estado como cambiando el clima, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero sí está haciendo bastante calor ahorita. Sí. ¿Y usted ya ratito llegó del trabajo? Yo trabajo por la mañana, solo el turno de la mañana. Entro a las 6.45 y salgo a las 12.15. No, pero en la casa siempre hay trabajo que hacer, entonces... En la casa, sí. Tengo dos niños también, así que... Ah, entonces, sí. ¿Y cuántos años tienen? Uno tiene ocho y la niña tiene tres. Ah, están en etapas distintas. Sí. ¿Y ella ya estudia en el kinder? El otro año. Ay, el año primero, Dios. Él quizás va como a segundo, primer grado con esa edad. ¿A segundo? Ajá, ya está leyendo y... Sí, ya. Ay, mire, qué bonito, las diferentes etapas. Sí. Hola, Gaby, ¿cómo está? Buenas noches. Hi, teacher. Good evening. How are you? Bye. ¿Preparándose para la grabación? ¿Un día menos? Yes. Un día menos. Ya emocionadísima. Ya comprando todo. El outfit. Qué emoción, el outfit. Hola, Zulema. Buenas noches. Good evening. María Leticia, ¿cómo están? Buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ahora en el trabajo? Muy bien. Fine. Thank you. ¿Estuvo con mucho movimiento o fue un día normal? Mucho movimiento. Con mucho movimiento. Ay, sí, algunas veces así toca. Hola, Raquel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quizás tiene problemitas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Gracias que están conectadas. Les voy a compartir la pantalla. Vaya, miren. Pues miren, fíjense que ahora vamos a continuar con lo que estábamos estudiando ayer o anoche. Anoche, haciendo un repaso, estábamos estudiando. Quizás estábamos principalmente introduciéndonos a la nueva sección en la plataforma. En este caso, estábamos aprendiendo vocabulario relacionado con cocinar, con comer, con comida que no gusta, comida que no preferimos. Y hacíamos una práctica respecto de cómo estructuramos oraciones en afirmativo, en presente, en negación, en forma de pregunta. Y así vamos utilizando los diferentes conocimientos que hemos estado aprendiendo estas semanas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar conversando sobre aspectos de alimentos, pero vamos a incorporar ciertas palabras que nos van a servir no solamente para aspectos de comida, sino que para algún otro tema en el que tengamos que establecer expresiones relacionadas con la cantidad de cosas a las que estamos haciendo referencia. En ese caso, tenemos que ver la agenda. So, for tonight, we have different topics in the agenda. The first one is a new content. It's the count and non-count nouns. Vamos a abrir la plataforma. Se me encerró la pestañita, pero mire. Acá, veamos. Voy a ingresar por aquí. Denme un segundito. ¿Ustedes tienen abierto por el momento la plataforma? ¿O solamente la ventana de la reunión? Solo la ventana. Vaya, veamos. Les voy a mostrar. Es que se me cerró bien. Disculpen, pero... Para que vayamos trabajando en la plataforma. Vaya, aquí está. Pero creo que ahorita no pueden ver la pantalla, ¿verdad? Se los voy a... Se los voy a compartir. Hola, Carolina. ¿Cómo están? Ya la vi que está por acá. ¿Cómo estás? Vaya. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Vaya, ya. Sí, se pueden. Gracias. Vaya, entonces... Gracias. Bueno, miren, entonces vamos a comenzar a estudiar este nuevo tema que es relacionado con cuando nosotros queremos expresar en una oración, en alguna pregunta, en alguna oración afirmativa, en alguna oración negativa, una cantidad de cosas. Pero estas cosas no necesariamente están... Se pueden singularizar a través de una cantidad. Por ejemplo, cuando hablamos del agua. El agua no se puede contabilizar un agua, dos aguas, por ejemplo. Entonces es diferente que dijéramos una pelota, dos pelotas. Entonces vamos a aprender a cómo hacer referencia a esos diferentes tipos de conceptos. Y eso nos va a ayudar, como les decía, para diferentes escenarios y entre ellos cuando estamos hablando de cocina. Entonces, eso no lo mostramos ayer, pero es buen momento para hacerlo. So here you have the section number four. As by today, you need to have completed the section one, the section two, the section three. And here on the section four, you click on it and there you have these different sections. Miren, si ven por acá el mensaje, era el que les comentaba ayer. Acá les va a aparecer un mensajito que el curso va a acabar en dos semanas. El 22 de octubre, digamos, va a ser el último día en el que la plataforma va a estar abierta. Entonces, ese era el interés para que no nos fuéramos retrasando, porque si para esa fecha hay algo pendiente, pues le generaría una afectación para la validación que les deben hacer respecto de lo que han estado estudiando. Entonces, miren, acá en la sección cuatro tenemos diferentes apartados y entre ellos tenemos la primera actividad obligatoria que nos requiere la plataforma. Antes de poder hacerla, hay algunos que ya la hicieron, pero antes de que podamos verificar cuáles son las respuestas, si están correctas o no, detengámonos a estudiar este aspecto. Las palabras que reflejan una cantidad respecto de un objeto que se puede contar o se puede medir y de los que no se pueden. Entonces, veamos, por ejemplo, acá tenemos ejemplos de cosas, en este caso relacionadas con los alimentos, que se pueden contar y que no se pueden contar. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos las que sí se pueden contar. So, here we have the cannibal and uncannable nouns. On the cannibal's ones, we have, for example, aquí tenemos, por ejemplo, un pan dulce, por ejemplo, un cupcake, un sandwich, una hamburguesa, una manzana, una naranja, un huevo, dos huevos, diez papas, diez galletas, diez dulces, un tomate, veinte maníes, tres panqueques, una cebolla. Acá ustedes ven los diferentes ejemplos de cosas a los que nos podemos referir específicamente. Uno, dos, tres. Y aparte de por cantidad numérica, ya vamos a estudiar un concepto con el que los podemos englobar. Por el contrario, tenemos a la derecha las palabras que no podemos contabilizar, por ejemplo, en cuanto a, les decía, un azúcar, dos azúcares, o, por ejemplo, tres mostazas, como haciendo tres mayonesas, como principalmente esto sucede cuando estamos hablando de líquidos, por ejemplo, o de granos, que son conceptos o palabras que nosotros las englobamos con otro tipo de conceptos. Veamos, por ejemplo, acá esto lo he tomado de la plataforma, es la misma imagen que ustedes van a ver. Entonces, cuando nosotros podemos hacer referencia a específicamente palabras que podemos contar o conceptos que podemos contar, hacemos referencia, aquí hay unos ejemplos, miren, practiquemos. Las palabras son, son, algunos, any, es la otra forma de decirlos. Cuando nosotros armamos, por ejemplo, esta oración, necesitamos huevos, por ejemplo, usted está haciendo la lista para ir al mercado. Acá si usted ve, any se utiliza cuando estamos haciendo referencia a objetos que podemos contar. La respuesta podría ser, yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Acá vemos una forma de utilizar esa palabra. Any sería para hacer referencia a algunos. Y lo estamos utilizando con palabras que sí se pueden contabilizar. Ahora, si queremos hacer referencia a algo afirmativo respecto de ese concepto que se puede contar, entonces decimos son. Si queremos hacer alguna referencia negativa, decimos any. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa con el pan? Volvamos a esta imagen. Miren, por acá está el pan. Decíamos que eran conceptos que los, los clasificamos como los que no podemos contabilizar. En este caso, ocupamos la misma lógica. Do we need any bread? Aunque forme parte de este otro grupo. Y aquí vemos, y decimos, yes, let's get some. No, we don't need any. Entonces, a pesar que se trate del grupo de alimentos en el que se puede contabilizar uno, dos, tres o una porción, o en el que no se pueda, vamos a utilizar siempre estas palabras. Any y some. Ahora, tenemos que tener también en cuenta el uso de la letra A como lo hemos estudiado en oraciones pasadas. Si queremos hacer referencia específicamente a un objeto, a una camisa, un carro, una computadora, entonces utilizamos esta, esta conjugación. Por ejemplo, let's have a sandwich. En vez de decir, let's have one sandwich, podemos decir, let's have a sandwich. Ahora, si, ¿cuál era la regla? Si la siguiente palabra tiene un sonido con una vocal, entonces, o está escrito con una vocal, entonces le agregamos la N. Ahora, voy a hacer una pausa hasta acá para ver si hay alguna pregunta o está todo claro y así poder continuar. Sí, vale. Entonces, ¿cuál va a ser la regla cuando queremos hablar en plural? Si queremos hablar en plural, ya no vamos a utilizar esta letrita A, ni tampoco la AN, sino que vamos a convertir las palabras de las que estamos haciendo referencia en plural y le tenemos que agregar una S o, por ejemplo, una ES. Como, aquí tenemos un ejemplo, miren. Voy a mover esto para que lo puedan ver. Si queremos hacer referencia, acá menciona un huevo. Un huevo sería AN porque la siguiente palabra comienza con un sonido de vocal. Pero si lo queremos hacer en plural, le agregamos la S. Luego, lo mismo con el sándwich, le agregamos ES y seguimos las mismas reglas de identificar la letra en la que termina esa palabra para saber si le agregamos solamente una S o una ES. Las mismas reglas que veíamos cuando estábamos conjugando en tercera persona. Entonces, hagamos un ejercicio para que vayamos concretando cómo se aplican y quizás en el ejercicio puedan ir surgiendo algunas preguntas. Hagamos todos una o dos oraciones, las podemos hacer individuales. Acá voy a poner la pirámide de las comidas, que era la que estudiábamos ayer. Entonces, y armemos oraciones. Oraciones, por ejemplo, cuando estemos hablando en singular o en plural, identifiquemos cuáles pueden ser las que son clasificadas como las que podemos contabilizar, las que no se pueden. Hagamos preguntas. Usted haga, usted imagínese que está haciendo su listado para ir al mercado. Entonces, y usted pregunte, escriba la oración. Necesitamos, do we need any, do we need any, any oil, necesitamos al aceite, por ejemplo. Do we need, y así vayase haciendo las preguntas. Yes, we need some, no, we don't, we don't need any. Así vayamos practicando cómo se hace uso de esas palabras. Hagámoslo individual y al igual que ayer, luego vamos compartiendo cómo están las oraciones que están construidas. Vamos a tener unos dos, tres minutitos, y yo voy a estar aquí pendiente por si tienen alguna pregunta. Teacher, solo quería estar segura. Sí. Cuando hacemos la pregunta usamos el any, y cuando contestamos en positivo sería el son. Sí. Y la negativa sería con any. Correcto. Ok. Les dejo esta imagen y les puedo estar cambiando acá la de los alimentos. Ok. ¿Cuál es la explicación técnica o lógica de cambiar el any por el son? ¿O es? La explicación es porque uno lo utilizamos por regla general cuando estamos haciendo una afirmación y cuando estamos haciendo una negación o pregunta. En ese sentido, el son es cuando estamos haciendo referencia a la parte afirmativa de lo que nos estamos planteando, por ejemplo. Entonces, ninguna de las dos le va a cambiar independientemente del tipo de objeto o producto al que esté haciendo referencia. Pero la lógica sería, o 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 la explicación de por qué es que una se utiliza como esa regla para hacer la pregunta y en todo caso respuesta negativa, y la otra para hacer una afirmación. Excelente. Muy bien, gracias. Bueno, usted. Bueno, usted. ¿Qué significa la expresión cuando decimos ahí, yes, let's get? ¿Qué es let's get? Ah, por ejemplo, es como una expresión para decir, ah, sí, adelante, vamos, por ejemplo. O sí, 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 de acuerdo, es como para reafirmar lo que estamos diciendo anteriormente. Como una respuesta positiva, bueno, es positiva, ¿verdad? Sí. Pero como reafirmando la respuesta yes en este caso. Sí, es como una expresión para reafirmar la respuesta positiva. Por ejemplo, este, usted dice, va, y usted me dice, vamos por un sorbete, let's go for an ice cream, y yo le digo, yes, let's get some ice cream. Por ejemplo. Gracias, Fichero, ok. Bueno. Buenas noches, Fichero, disculpe que el tráfico en los chorros estaba probado. No sé si ahora están haciendo la... Hola, hola. No, pues se les activó el micrófono. No, teacher, pero comentándole, buenas noches, comentándole que el tráfico estaba cruel, no sé si ahorita están haciendo alguna tarea, acabo de entrar. Ah, sí, sí, gracias, buenas noches. Mire, ahorita lo que estamos haciendo es, mientras sus compañeros están en el ejercicio, les voy a explicar. Estamos estudiando la nueva sección 4, en continuación de lo que veíamos ayer, que es lo relacionado con las comidas. Entonces, ahorita estamos practicando cómo utilizar esta parte de la plataforma. Estamos practicando cómo, por ejemplo, formular una pregunta, cómo responderla en sentido positivo o en sentido negativo, para aplicarla a diferentes productos. productos que se puedan contabilizar, por ejemplo, las naranjas, los tomates, los huevos, versus los que no se pueden contabilizar. Por ejemplo, que usted diga dos aguas, dos pastas, cuando realmente es un concepto más abstracto. Estos que no se pueden contabilizar. Entonces, primero teníamos que tener claro, o tiene que tener usted en cuenta, que existen estos dos grupos de productos. Los que se puede contabilizar y los que no. Ahora, conociendo esos productos, usted puede tener a la mano esta imagen de referencia. No hay ningún inconveniente. Usted, cuando quiere hacer la lista del mercado, del súper, usted le puede decir a su familia, necesitamos huevos, por ejemplo. ¿Cómo hace usted esa pregunta en inglés? Para preguntar, usted ocupa any. Do we need any eggs? O si usted quiere saber, necesitamos aceite, necesitamos aceite, por ejemplo. Do we need any oil? Entonces, para responder, hay dos opciones. Usted puede responder afirmando o usted puede responder negando. Si usted va a responder afirmando, usted va a decir, yes, let's get some eggs. O sea, va a utilizar la palabra, la palabra some. Yes, we need some eggs. We need some oranges. El producto que sea. Pero si usted va a decir que no, si va a ser una respuesta negativa, usted diga, no, we don't need any. Entonces, estamos aprendiendo cómo formular esa pregunta y cómo responderla. Para la pregunta, utilizamos any, antes del producto. Y para responder, si es afirmativo, some. Si es negativo, any también. Entonces, ahorita están haciendo el ejercicio de hacer como que están haciendo el listado del mercado. Y se hacen la pregunta, do we need any tal producto? Yes, I need tal producto. No, I don't need any. Entonces, de eso se trata el ejercicio ahorita. Ok, Sicher, gracias. Bueno, con gusto. ¿Cómo vamos? Ya estamos listos los demás. Sí, Sicher, una consulta. Sí. ¿El any es para varios o para solo uno? Cualquiera de las dos opciones. Si usted quiere hacer referencia a uno o a varios, lo va a usar igual. ¿En respuesta y en pregunta? Correcto. ¿Contables o incontables? Los dos. Los dos. Diferente fuera que lo que usted quiere saber es, por ejemplo, pero ahí es un escenario distinto. Si usted quiere saber, ¿cuántas apples do we need? Ahí usted ya está preguntando específicamente cuántas, no, si necesita. Ahí la respuesta ya sería, we need two apples. Pero ese es un escenario distinto. A ver, empecemos a ver cómo vamos con las oraciones. Voy a ir mencionando de acuerdo al nombre que me aparezcan acá conectados. Adriana, nos comparte sus oraciones, por favor, o sus preguntas, como lo haya formulado. Lo hice en oraciones. Ok. Basado en el ejemplo, sería, hay una consulta teacher, sería, do you, perdón, do I need, o siempre hablando de nosotros, de todos. Repítame la pregunta. Sí, sería, para, por ejemplo, si me hago la pregunta yo sola, sería, do I need. Sí, correcto. ¿Verdad que sí? Ok. Sí. Entonces sería, do I need any apples? Yes, let's get some. Ahí podría, disculpe que la interrumpa. Sí. Ahí como usted está hablando para usted misma, usted misma se está diciendo, necesito manzanas. Entonces usted se puede responder, yes, I need some apples. Ok. Porque si usted dice, yes, let's get, no tiene mucho sentido en cuanto a que se está hablando usted misma. Sí, claro. Ajá. Entonces podría hacer ese ajuste, ese cambio, por ejemplo. Ok. Entonces sería la número dos. Do I need any sugar? Yes, I need some sugar. Excelente. Excelente. Do I need any potatoes? No, I don't need any. Sí, excelente. Gracias, Adriana. Carolina, cuéntenos su lista de compras. Está bromeando con lista de compras. Solamente me refiero a sus preguntas o a las oraciones que haya construido. Necesito un poquito más de tiempo, si se puede. Sí, claro, no se preocupe, no se preocupe. Vamos, veamos Francisco. Cuéntenos. You can buy some potatoes? Excelente. Eh, yes, I can buy, no, no sería, cómo sería la respuesta. Ah, entonces la que acaba de mencionar era una pregunta o era una animación. No, sería una pregunta como, me faltó el do, creo, ¿verdad? Do you can buy some potatoes? No, en este caso lo tiene bien, como lo hizo, solo dele vuelta. Primero sería el can, can you buy some potatoes? Ah. Ajá. Y luego, en la respuesta. Si es afirmativa, sería, yes, I can buy some potatoes. Excelente. Y si es no, sería, no, I don't can buy any potatoes. Vaya, ahí está, excelente, solamente sería. Va contractado el don con el can. Realmente el cambio sería otro, pero en este caso no se preocupe mucho porque no es algo que se haya estudiado a este módulo todavía. Como usted está ocupando el can, ese es otro tipo de verbo que sigue otras reglas. Entonces, la negación, no, usted no va a utilizar el auxiliar do, se va a quedar con el verbo can y al can le va a aplicar la negación. No, no, sería, no, I can't buy any potatoes. Sería, no, I can't buy. Ah, ok. Ajá. Entonces, ese sería el cambio, pero no se preocupe mucho con lo del can, la pregunta, la negación, porque más adelante en otros módulos se estudia el can. Me queda un poco claro cuando la respuesta es afirmativa hay que usar el son. Sí. Y cuando es negativa el any, pero para cuando es pregunta, no me queda muy claro. Vaya, hagamos otro ejemplo. La que usted formuló estaba muy bien. Usted dijo, can you buy any potatoes? Así era su pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, perdón, le puse un minuto. Vaya, entonces, está estructuralmente bien armada, pero hagamos otra pregunta. Veamos por acá, ¿qué otro producto podría ser? Por ejemplo, sería, escójame un producto cualquiera. Salsa de tomate. Vaya, entonces, yo le estoy diciendo, por ejemplo, Francisco. Do you need any ketchup? Por ejemplo, do you need any ketchup for your sandwich? ¿Necesita ketchup para su sandwich? Entonces, yo ahí hice esta misma estructura, la misma que está acá. El any lo coloqué antes del producto al que me estoy refiriendo. No sé si eso le ayuda un poquito a aclarar la duda. O, o. Salsa. ¿Perdón? ¿Perdón? Es más o menos. Vaya, hagamos otro ejemplo. Usted los criterios que tiene que tener son, ¿qué pronombre es el que va a utilizar? Usted sabe que si lo va a utilizar con el auxiliar do, la pregunta iniciaría con do, pronombre, verbo, luego any, y luego el producto. Por ejemplo. Escojamos otro. Escojamos cualquier otro producto. Macarrones. Vaya, spaghetti. Los macarrones. Y usted me quiere preguntar si, ocupemos el mismo ejemplo, si yo voy a, si yo necesito macarrones. O si yo voy a comprar espagueti o macarrones. Entonces, cambiemos el verbo, vaya, para que no sea need. Ocupemos el verbo comprar. Entonces, usted puede hacer la pregunta en el siguiente sentido. ¿Cuál sería el verbo cocinar? Cocinar, seri, cocinar como tal es cook. Pero si usted, aquí tengo la imagen del obel, pero si usted, los macarrones los hierve, ¿verdad? Los pone a cocer. Ah, no. Entonces, puede ser simmer, que es cuando el agua se está empezando a calentar, o puede ser boil, cuando ya es hirviendo. ¿Cómo podríamos usar uno de esos dos? Ah, vaya, entonces podría decir. Ahí sí, el tiempo va a cambiar, va a ser presente continuo, pero para la pregunta sería. ¿Estás boiling any spaghetti? Estás, sería la misma fórmula. Auxiliar, pronombre, verbo, any y el producto. O, por ejemplo, si yo le quiero preguntar, ¿Francisco está horneando algún pastel? Le puedo decir, Francisco, are you baking any cake by any chance? Entonces, es lo mismo, auxiliar, pronombre, verbo, any y el producto. ¿Le queda un poquito más claro? Sí, y un ejemplo con ese mismo producto, pero usando el son, no se puede. Fíjese que la regla general es utilizar el any y el son, es cuando ya nosotros estamos siguiendo la conversación. Estamos diciendo. Ya, 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 creo que ya me queda más. Excelente, gracias Francisco. María del Carmen, cuéntenos sus oraciones o sus preguntas. Sí, chévere, hoy le voy a fallar. ¿Por qué? No se preocupe. No me he conectado, no me he conectado en dos clases. Ay, mire, ¿y cómo va con la plataforma? ¿Ya terminó los módulos anteriores? No, le comenté que me había, me había quedado sin compu y desde el celular no lo puedo hacer. Entonces, ahora en la noche lo voy a, voy a hacer lo de las plataformas, la otra parte. Vaya, ah, pues si gusta, escríbame si tiene alguna dificultad, porque, para que no se vaya atrasando. Si necesita algún apoyo, me escribe y vemos cómo, cómo le apoyamos. Sí, sí, mire, la quise escuchar la clase en la hora del almuerzo y fue imposible. Bueno, pero las grabaciones creo que le pueden servir cuando pueda escucharlas y si necesita apoyo, estamos a la orden. Mil gracias, Fischer. Bueno, con gusto. Gabriela, cuéntenos sus oraciones. Sería, do you need any apples? Correcto. La respuesta sería, yes, I need some apples. Excelente. Y la negativa sería, no, I don't need any apples. Excelente, gracias, Caby. Jessica, cuéntenos, ¿cómo, cómo son sus oraciones o su pregunta? Hola, buenas noches. Ay, me cuesta hacer las preguntas, pero. No se preocupe, escuchémosla y si hay algo que. Por ejemplo, si le pregunto a usted, sería como, teacher, do you need any oranges? Está excelente. Está excelente. Solamente sería la pronunciación de la palabra naranjas. Sería oranges. Eso sería todo. Pero está bien estructurada la oración. La felicito. El teacher pregunta, dice, I don't know oranges. I don't need, correcto, correcto. I don't need any oranges. Y si le respondo que sí, ¿cómo le respondería? I, I need oranges. I need some oranges. Son, sería. Ajá. Ahora bien, si yo quiero ser más específica, yo quiero, y es algo que se puede individualizar. Por ejemplo, si forma parte de los de la izquierda. Entonces, yo le podría decir, yes, I do. I need five oranges. Esta es una respuesta general, como si necesito naranjas. I need some oranges. Pero si quiero ser más específica, le puedo decir, yes, I need five oranges. Por ejemplo. Sería nada, bueno, pienso yo sería, I need five orange. Correcto. Así sería. Están súper bien las oraciones. Gracias. María Leticia, ¿qué nos cuenta de las suyas? Escuchémoslas. Vaya. Sería, do we need, I need broccoli? No, we don't need, I need broccoli. I need broccoli. Correcto. Vale, esa sería la negativa. Y con la afirmativa sí tenía duda, pero ya cuando explicó lo de que si yo necesito, entonces ya le corregí. Ahí usted me dice, I need any sandwich. Sí, sí, I need some sandwich. Correcto. Y sería lo mismo que estábamos hablando hace un ratito. Si es algo que se puede contabilizar, por ejemplo, los sandwiches también. ¿Podría usted especificar en su respuesta? Sí, necesito dos sándwiches. Sí, I need two sándwiches. Ah. Bye. Gracias. Bye, excelente. Gracias, María Leticia. Rosa Elba, nos cuenta, compártanos las suyas, por favor. Do we need any tomato? Yes, let's get some. Correcto. Do we need any orange? Yes, let's get some. Do we need any meal? No, we don't eat any. Excelente, excelente, Rosa, le agradezco. Lo único que le puedo sugerir, ahí le interrumpí, disculpe. Solo tengo una pregunta. Sí. Cuando, por ejemplo, hablábamos del plural, de agregar la letra S o S. Sí, pero, por ejemplo, quiero decir, tomatos sería, sería a tomato o a tomo. Ah. Pero, ¿cómo le agregar? Bye. En ese caso, usted va a agregar la A o la AN, solamente si usted quiere hacer referencia a A, uno, uno, específicamente uno, pero si usted quiere hacerlo en plural, si usted quiere hacer referencia a más de uno, entonces olvídese de la A o de la AN, sino que se tendría que enfocar en agregarle S o ES. Para tomar, para tomates le agrega ES y la pronunciación es tomatoes. Gracias. A usted. A ver, Raquel, nos comparte las suyas, por favor. Dice la pregunta, do you need any rice? Yes, let's get some rice. La negativa, no, I don't need any rice. Excelente, solo una pregunta, mencionó, ¿cuál era el pronombre? We o I, en la respuesta negativa. Por ejemplo, usted dijo. No, no we. Ah, ok, sería no, we don't. Es que creo que se me está cortando el sonido, disculpe. ¿Me puede repetir la última respuesta, por favor? Sí, teacher, dije, no, we, I don't need any rice. Ah, ok. Ahí tendría que ser, no, we don't. Correcto, tiene que elegir o we o utilizar I, pero se tendría que quedar solamente con un pronombre. Si usted quiere decir, no, nosotros no necesitamos o no, yo no necesito, entonces tendría que solamente utilizar una opción o la otra. Ok, y esta otra que la había hecho de primero, pero me, no estaba muy segura, que sería, let's go get some oranges, pero estaba viendo que son, o sea, tendría que ir a un oranges. No, no, así como la planteo está bien, así como la planteo al inicio, lo único que ahí tendría que hacer una conexión entre los dos verbos, porque está diciendo, let's go and get some oranges, entonces tendría, usted no me puede unir los dos verbos juntos sin una división. Bueno, podría decir, let's go and get some oranges, vamos, y ahí me está, ahí me está separando los dos verbos, el go y el get. Ah, ok, sí, tenía dudas con eso. Ajá, pero por lo demás está, está bastante bien. Ok, gracias. A usted. Su lema ya nos compartió los suyos. No, todavía no, teacher. A ver, compadre. Pero no sé si no lo entendí, pero yo seguí lo del ejemplo, ¿verdad? Sí, claro, está bien. Ajá, sería, do we need any sugar? Yes, let's get some sugar. Correct. No, we don't need any sugar. Excelente. No sé si más o solamente nos quedamos ahí. No, si tienen más, adelante. Entonces sería, do we need any apples? Yes, let's get some apples. No, we don't need any apples. Excelente, excelente. ¿Tiene otra? Eh, solo esas, teacher. Ah, vaya, no, pero están muy bien. Excelente. Gracias a usted. ¿Alguien más quisiera compartirnoslas y que todavía no lo, no, no nos lo vaya a compartir? Teacher, eh, lo voy a intentar. A ver, adelante. Eh, ¿me escucha? Sí, sí. Ok, sería, do we need any bread? Correcto. Yes, let's get some, y ahí no sé si tengo que adicionar bread siempre o ya se sobreentiende que sí, consigamos alguno. Cualquiera de las dos. Ok, yes, let's get some. No, we don't need any bread. Correcto. Y sería, y con, y con, y con, y con, y con tables podría ser do we need any milk, ¿verdad? Correcto. Ok, yes, let's get some milk. No, we don't need any milk. Excelente. Están bien, Lorena, le agradezco. Fíjense que por los ejemplos que acá mencionaré, me permite quizás explicar un poquito más esto. Cuando nosotros queremos hacer referencia al plural de palabras que no se pueden contabilizar, como dijimos, el azúcar, el agua, así en general, a esas palabras o a esos productos, nosotros no le agregamos la S o la S. Sino que lo dejamos en general, let's have some bread, let's buy some bread, let's drink some lemonade. Entonces, la situación con agregar la S o la ES para hablar en plural solamente es con las palabras o los productos que podemos contabilizar una vez más. zanahorias, cebollas, todos los que están del lado izquierdo. Entonces, ahora, hay otra, hay, bueno, antes de pasar al siguiente punto, ¿hay alguien más que nos quiera compartir las oraciones y que no lo haya hecho todavía? zanahorias, cebollas, 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 cebollas. Este, yo, pero creo que serían preguntas. Ah, excelente. Gracias, Carolina. Demol, le. Tengo una pregunta, o sea, sería positiva y una tendría que ser negativa, ¿verdad? A ver, a ver. Vaya, la pregunta dice, ¿necesitas collo? sería verdad do you need chicken ahí podría agregar el any do you need any chicken y do you need any chicken por ejemplo se lo voy a decir do you need any chicken correcto any chicken ok ok la negativa sería bueno respondiendo a la pregunta sería yes I need to chicken a ver ahí está bien solamente sustituye a la palabra antes de chicken por some chicken yes I need some chicken uy ahí se me fue una cd más yes I need some chicken sería yes I need some chicken sería some sí correcto esta palabra some yes I need some chicken correcto correcto I don't I don't need chicken siempre tendría que agregarle el any any sería I don't need any chicken excelente correcto así Carolina ok tiene alguna otra que nos quiera compartir no no vaya no pero entonces estas están muy bien solamente acuérdese que cuando es pregunta sería el any cuando es respuesta afirmativa son y cuando es respuesta negativa es any any en y para las negativas correcto entonces así sería ahora cuando ustedes volvamos a esta imagen lo que se puede contar lo que no se puede contabilizar como tal entonces cuando ustedes quieren hacer referencia a palabras que se pueden contabilizar y lo van a hacer en plural porque acordémonos que estábamos diciendo que vamos a agregar es o es es decir vamos a convertir en plural con esos cambios solamente a aquellas que podamos contabilizarlas entonces cuando estamos haciendo referencia a estas palabras que podemos contabilizar y las estamos haciendo en plural vamos a utilizar are la forma del verbo to be en plural are por ejemplo si yo quiero decir the oranges para el producto que se puede contabilizar y lo estoy haciendo en plural the oranges are expensive las naranjas están caras si yo quiero decir por ejemplo otra palabra que se puede producto que se puede contabilizar los tomates the tomatoes are red los tomates son rojos en cambio si yo quiero hacer referencia a este otro grupo de palabras que no se puede contabilizar como los otros voy a utilizar is es decir acá lo tenemos en el cuadrito es lo mismo que está en la plataforma hagamos un ejemplo yo quiero decir por ejemplo la mantequilla no sería correcto gramaticalmente que yo diga the border are ¿por qué? porque estoy aplicando una regla para un tipo de palabra que no le aplica una vez más cuando son palabras contables y me estoy refiriendo a ellas en plural lo hago agregándole are para yo decir estos productos son o están y ya luego el complemento si yo estoy haciendo referencia a este otro grupo lo voy a hacer con la palabra is para hacer referencia a está o son por ejemplo esto último puede ser un poco confuso solamente tenemos que familiarizarnos con los tipos de productos que sí podemos individualizar y contabilizar y los que no y eso nos va a servir para tener un criterio de cuándo utilizar are y cuándo utilizar is ahora hay otra situación que también tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando siempre de estos dos grupos si yo quiero hacer una pregunta y digo por ejemplo cuántas naranjas tienes yo ocupo les voy a escribir acá en el chat how many y ya luego continúo con la pregunta how many oranges do you have en cambio si yo quiero hacer una pregunta de cuánto respecto del grupo que no se puede contabilizar yo ocupo how much how much water y continúo con la pregunta entonces how many cuando quiero hacer una pregunta contabilizando el grupo de la izquierda how much quiero hacer una pregunta contabilizando grupo de la derecha sobre estas últimas dos cuestiones que hemos hablado de are is how much how many hay alguna pregunta o les parece si hacemos alguna oración para que podamos practicar si me parece que hagamos una oración bye entonces escojamos cada uno escojamos un producto de o quizás hagámoslo aquí entre todos si yo quiero saber cuántos huevos hay en la en la cocina cómo haría la pregunta yo cómo diría how many eggs or how much eggs correcto how many ¿por qué? porque yo puedo decir un huevo dos huevos tres huevos lo puedo contabilizar si yo quiero hacerle la pregunta por ejemplo a Rosa Elba Rosa Elba ¿cuánta agua toma usted en el día? le preguntaría Rosa Elba how much water do you drink o Rosa Elba how many water do you drink qué sería how many por qué ah miren qué interesante ahí me respondieron vaso de agua eso es otra unidad de medida porque ya lo estoy englobando en un recipiente pero como yo estoy en la pregunta yo estoy haciendo referencia al agua en general entonces por eso es que yo digo how much water diferente fuera que yo preguntara por decirles que a ustedes les pregunten how many cuántos vasos de agua toma how many glasses of water do you drink no sé si se percibe la diferencia entre un escenario y otro puede ser un poco confuso pero sigamos practicando por ejemplo con el azúcar si yo quiero saber en general cuánta azúcar como yo sé que es parte de las palabras que yo no puedo contabilizar entonces yo digo how much sugar diferente es si yo quiero decir cuántas libras de azúcar es lo mismo del vaso de agua yo ya lo estoy englobando en una unidad de medida si yo quisiera saber cuántas libras de azúcar sería how many pounds of sugar ¿les parece si para aclarar como este tipo de diferencias les mando en este caso sería por whatsapp en todo caso mañana les podría mandar como ejercicios complementarios para que vayamos familiarizándonos cuál grupo pertenece a uno cuál grupo pertenece a otro de hecho en la plataforma hay un ejercicio que podemos realizar miren es el 4.4 y acá usted acá tiene la opción de implementar lo que vimos al inicio de la clase seleccionar any some dependiendo si es afirmativo pregunta negativo usted sabe que si es pregunta es any usted perdón si es afirmativo es some si es pregunta usted sabe que es any y si es negativo usted sabe también que es any entonces está este ejercicio para que lo vayamos complementando y si gustan les mando adicionales para que aclaremos quizás este escenario con lo de how much how many el are y el is no sé si les parece eso si por favor vaya vaya no sé si hay alguna pregunta adicional que quisieran compartir para que la abordemos antes de desconectar no vaya miren no se me asusten con la sección cuatro realmente en la medida en que lo vayamos practicando nos vamos a ir familiarizando con esto y después hasta dormidos lo van a estar ya platicando y armando estas oraciones entonces mañana nos conectamos a la misma hora y mañana en el transcurso del día yo les envío los ejercicios complementarios muchas gracias pasen buenas noches descansen good night bye Gracias por ver el video.